¿Cómo se puede ser independentista sin ser optimista? No se puede ser independentista sin ser optimista. Entonces, volvemos a lo mismo. El hecho de que el Estado español es más fuerte que los partidos independentistas, las instituciones, las entidades o lo que sea, la constatación de eso no puede llevar a una desmovilización o abandonar el objetivo. O por lo menos desde nuestro punto de vista, el hecho de constatar una inferioridad institucional, política, no es suficiente como para abandonarlo. Porque si no, no se habrían ganado grandes luchas justas y para nosotros es una causa justa que han mejorado la humanidad.